La gloria y la honra de Dios, ya me siento bien. Antes de iniciar el hermano, la liberación, me sentí un peso en mi cabeza. Y me sentía, pude ver, me sentía en una misericordia. Si me tuvieran atada, sentía mucho temor en mi vida, sentía miedo. Pero le quiero dar la gloria y la honra de Dios, porque el Señor me ha liberado. Amén. Esta noche preciosa. La encierto da la gloria. Amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Gloria a mi Señor Jesucristo. Todos trabajamos para vosotros, trabajamos para vosotros, y cambie sobre Jesús y de todos. Amén. Gloria a Dios. Todos, para asumir a un Jesucristo, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Libre. Libre. Diga, soy libre. Soy libre. No más temor. No más temor. Es el mismo temor que había grande ahí, temor. Amén. ¿Tú antes eras temerosa? Sí. ¿Sí? Ya acabó todo, ya. Amén. Digo, gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Amén. Amén.